La asombrosa inteligencia de los suricatos. Conoce a los suricatos, los inteligentes supervivientes de la sabana. Conocidos por su inteligencia, se han adaptado para prosperar en los duros entornos de África. Los suricatos enseñan a sus crías mediante un método llamado tutoría. Los suricatos más viejos guían a los cachorros en la búsqueda de alimento y evitando a los depredadores, un testimonio de su inteligencia. Utilizan olores, sonidos y lenguaje corporal para alertar al grupo sobre el tipo de amenaza que se aproxima, desde depredadores aéreos hasta terrestres. Trabajan juntos para construir y mantener sus madrigueras, que pueden tener hasta 3 metros de profundidad. Cada suricata tiene un papel, desde niñera hasta vigía, asegurando la supervivencia de su colonia. Por último, únase a nosotros la próxima vez para conocer más datos fascinantes sobre animales. ¡Gracias!